Esto es lo más destacado este lunes 2 de diciembre de 2021. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. La próxima semana Estados Unidos reanudará la política que obliga a los solicitantes de asilo esperar en México por sus audiencias ante una corte de inmigración, acatando la orden de un juez federal. Los migrantes que hayan entrado a territorio estadounidense serán regresados a México a partir del lunes. El programa, conocido como Remain in Mexico o Permanecer en México, fue establecido bajo el mandato del presidente Donald Trump y ahora se restaura por orden de un juez federal, a raíz de que la prohibición por parte del gobierno de Joe Biden, realizada a inicios de enero, no cumplía adecuadamente con el proceso debido. Oficiales de Texas y Missouri abogaron por el regreso de la medida, argumentando que los solicitantes de asilo gastaban recursos estatales durante su estadía en el país, mientras que el gobierno de Biden calificó a los protocolos de inhumanos. La migración de nicaragüenses rumbo a Estados Unidos ha aumentado y los exiliados se verán afectados al esperar en México en zonas de particular peligro. Entre enero y octubre de 2021, Estados Unidos registró más de 58.000 aprehensiones de migrantes nicaragüenses que ingresaron de forma irregular a ese país y que también se arriesgaron a emprender ese viaje peligroso e incierto. Hasta septiembre del presente año, Nicaragua acumulaba 723 nuevos casos de VIH, de los cuales 700 se registraron en el primer semestre. De estos casos, 562 corresponden a hombres y 161 a mujeres, representando un 54% de heterosexuales y 43% de población clave, de acuerdo con datos expuestos por el Ministerio de Salud, Minsa. Desde 1987 hasta la fecha, Nicaragua acumula algo más de 9.000 casos de VIH confirmados, de los cuales unos 6.000 reciben tratamiento, según el informe sobre la situación del VIH presentado recientemente por el Minsa. El Ministerio de Salud también ha expuesto que actualmente hay 91 clínicas que realizan pruebas para identificación de VIH y brindan atención y seguimiento a pacientes que poseen el virus. Durante la pandemia, algunas organizaciones que trabajan con personas con VIH han pedido mayor beligerancia del Estado para este grupo vulnerable. En el 2022, la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Nicaragua, ProNicaragua, dirigida por Laureano Ortega, recibirá 54.900.000 córdobas del Presupuesto General de la República. En los últimos años, el gobierno ha destinado a ProNicaragua enormes sumas de dinero. En el 2018 le asignó un presupuesto de 17 millones de córdobas y desde entonces ha aumentado a más de 50 millones. En cinco años, la agencia dirigida por el hijo del caudillo sandinista Daniel Ortega ha recibido 223 millones de córdobas. Laureano se desempeña como asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional en el gobierno sandinista encabezado por su padre. Constantemente realiza viajes a Rusia y China para establecer lazos financieros con dichos países. En abril del 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega señalando lo de supuestos actos de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que actualizamos información a cada instante. Puede visitarnos en las plataformas digitales o en nicaraguainvestiga.com.